...lo que hizo tampoco la tocó. Mira, de lateral a lateral, José Juro y Matías Rodríguez. El descuento era tarde. El goleo de Matías al palo de la mano derecha de Cortés. Sabe que creo que fue en contra el gol, pero no es un detalle. Me da la sensación de que le pega a Verge a la pelota. Pero nada.